Integrarte Jóvenes a tu Comunidad y Jóvenes a Color Juventud con Valor son los programas implementados por el gobierno de Toluca que encabeza el presidente municipal Fernando Zamora Morales, los cuales permiten que los jóvenes toluqueños se involucren en el desarrollo y progreso de su comunidad. El programa Integrarte Jóvenes a tu Comunidad consiste en la pinta de fachadas de viviendas, lo que ha beneficiado a más de 7.500 personas, mientras que Jóvenes a Color Juventud con Valor, ha sumado el esfuerzo de 9.840 jóvenes para rehabilitar escuelas y parques del municipio. Asimismo, para impulsar el valor de la responsabilidad entre adolescentes y jóvenes de 14 a 25 años y promover una educación sexual integral que prevenga embarazos no deseados o violencia en el noviazgo, se han impartido 43 diferentes talleres de paternidad y maternidad compartida a cientos de alumnos de escuelas públicas y privadas.